Hola amigos del canal Random, como cada semana os traemos una movie de esas, pero de las malas, malas, en las que se parodia a muchas películas, aunque en plan cutre. Así que preparaos para soportar... ¡Riek! Me parece que sé lo que gritasteis el último viernes 13. Una rubia con peluca recibe la llamada de alguien conocido como el asesino. ¿Quién eres? ¡El asesino! Y le pregunta si le gustan las películas de terror. Aunque la chica tiene... otros gustos, ¿eh? Vaselina, dos tíos, una tía y un caballo, negras y enormes... ¡Ya lo pillo, ya lo pillo! Bueno, llega el asesino y comienza una persecución en tiempo real, la cual se interrumpe con la llamada de una tal Stacy, pero se reanuda la persecución y la rubia muere por torpe. Aunque el más inútil es el asesino, que le prende fuego a la máscara, y al derretirse toma la forma de la de Scream. Que digo yo que por ver estas películas y otras incluso peores nos merecemos un buen like, ¿no? ¿No? Venga, dame un like y comenta algo que es gratis. Estamos ahora en el Instituto Bulimia Falls, al que ha llegado un nuevo estudiante, Dawson, al que le dan la bienvenida. Sí, este tío salió años más tarde en varias películas de Scary Movie, ya lo sabemos. Luego Dawson conoce al director del instituto. Hola, novato. Y a continuación empiezan a desfilar un montón de personajes. Tenemos a Bonner, Bárbara y Martina. Esta última les cuenta que han matado a Screw, la rubia con peluca del principio, aunque en el instituto se sienten seguros. Hola, Chucky. ¿Quieres jugar? Madre mía la caracterización de Chucky, ¡qué horror! Una periodista reconoce a Dawson, del cual escribió un libro donde afirmó que mató a su familia. El oficial Dowie llega para poner orden, además resulta que es el hermano de Bárbara. ¡Ojo que se supone que esto es gracioso! En fin, hay referencias a algo pasa con Mary, a Pesadilla en Elm Street... Pero nada, hace que mejore la película. Durante una de las clases, Martina recibe un mensaje en el que el asesino le dice que sabe lo que hizo el último verano. Así que tenemos un flashback parodiando dicha película, que, por cierto, si no viste el vídeo de errores de Sé lo que hicisteis el último verano, pausa el vídeo y pincha aquí para verlo. Total, que atropellan a un ciervo de plástico. Y sí, es de plástico, si hasta se ve la unión de las patas con el cuerpo. ¡Cutres chapuceros! En fin, que lo tiran al mar. Dowie está enamorado de Haggit, la periodista, pero a nadie le importa. ¿Tienes novio? Bueno, aún no. Estamos ahora en la clase de natación, donde el Hasselhoff de AliExpress lanza a Bonner al agua, y las socorristas tienen que hacerle la respiración boca a boca con resultados inesperados. Luego, el desesperado este recibe un mensaje donde el asesino le dice que sabe lo que hizo el último semestre. Y bueno, el flashback es un poco diferente, aunque también atropellan y tiran al ciervo. Pero se olvidó de enviar una carta al gobernador para salvar a su hermano de la silla eléctrica. Slab también recibe otro mensaje, así que otro flashback más. Bárbara acude a la enfermera del instituto que le da una mala noticia. Tienes clamilla y gonorrea. Con un poco de lubricante todo entra mucho mejor. A lo que vamos, que la chica también encuentra un mensaje para ella. Y otro flashback más. Carmen Electra empieza a temblar. Dowie sigue buscando pistas, mientras siguen muriendo extras. ¿Nueve milímetros? En reposo. La muchachada se reúne y muestran los mensajes recibidos. Incluso Dawson ha encontrado uno en su hamburguesa. Y da paso al último flashback. O eso esperamos. ¡Atención, que llega el momento más esperado de la película! ¡El chiste de peos! Y resulta que el ciervo atropellado era Dawson. Porque sí. Los chavales deciden que la mejor forma de estar a salvo del asesino es irse a casa de Slab para pasar la noche. ¡Vamos a mi casa! ¡Mis padres están muertos! ¡Eso! ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Inexplicablemente, Bárbara se ha quedado sola en el pasillo y se refugia en el baño de chicas. Allí se encuentra al asesino, con el cual recrea un anuncio y se va de allí. Si alguien le encuentra la gracia a esto, por favor que nos lo explique, porque la película es 100% cringe. Ahora estamos en el taller del instituto porque hay que parodiar a Gris. ¡Este coche es automático! ¡Si nadie más canta parece una chorrada! El asesino intenta atropellar a este desgarramantas, pero le salva a la policía que le obliga a detener el coche. ¡Madre mía, pero si es Rotor! ¡Fijaos en ese bigotón! Martina está entrenando y Ghostface va tras ella, pero de repente están en plena carrera y el enmascarado gana con celebración incluida. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! En otro lado, Bonner el pelvertido hace un bujero para ver a las chicas en las duchas. Pero se encuentra a Ghostface y huye. Estamos ahora en la clase de educación sexual, donde Dawson se ofrece voluntario para echar gasolina al proyector y arrancarlo. Los chingadores de la playa, la historia de Parmi y Toby. Luego aparece el asesino, con el que juega a piedra, papel o tijeras. Y bueno, el chaval consigue escapar de forma ridícula. El director se estaba divirtiendo a su manera, pero de repente llega Ghostface para matarle, aunque entra una sartén por la ventana y el director... muere. Haggita entrevista al policía, que no está muy acertado que digamos... Diría que tienen muchos números para que les metan un buen hachazo en el coco. Pero da igual. Por la noche los chavales están de fiesta, y allí está el inútil de Dowie para protegerlos. Y bueno, Martina se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que nos explique lo que está pasando. En este caso, imita a Randy contando las reglas de las películas de parodias. Los parodias dan pena. Voy a buscar más cerveza, ahora vuelvo. Mientras tanto, Ghostface intenta matar a Bonner, pero le da un infarto. El asesino sorprende a Bárbara, que empieza a lanzarle cosas random que encuentra en el frigorífico. Aunque finalmente intenta huir por el hueco de la puerta del garaje, y como se ha quedado atascada, se quita los implantes para poder escapar. Pero el policía no oye a la chica porque está tocando la batería. Sí, está tocando la batería. No me preguntéis por qué. El humor de esta película es así. Esto es lo que sucede cuando eres educado y le dices a alguien que su película está bien, que el tío se crece y la termina. Total, que la rubia muere por la picadura de una abeja. Se han enterado de que el director ha muerto y se acaba la fiesta. No entiendo por qué. Aunque no para Martina, que quiere que le... exploren la cueva. Es una película para todos los públicos. La pareja se encuentra a Slap con sobredosis de esteroides y ¡EXPLOTA! Muy realista el muñeco, ¿eh? Dos gotas de agua. ¿Quién va a limpiar todo esto ahora? A ver... Aparece Ghostface que intenta atrapar a estos pellizcabombillas y comienzan a ponernos rótulos supuestamente graciosos. ¡Viva la vergüenza ajena! No tiene gracia. Mientras Dowie y Haggita juegan al póker. El asesino baja las escaleras con estilo y Dawson intenta hacerle frente, pero es Martina quien le da unas buenas hostias. ¿Seguro que no eres lesbiana? Bueno, una vez en colonias. Ghostface lleva puesta varias máscaras y al quitarle la última descubren que es idéntico a Dowie. Su primo gemelo malvado, Jardín. Tras este disparate los primos hablan, pero Haggita se carga al primo al disparar accidentalmente un arma. Y como la periodista ya tiene su noticia, pasa de Dowie. Bueno, ya tengo mi noticia. Chao, Dowie. Ya estamos llegando al final, donde Bonner sigue vivo gracias a las pastillacas. La parejita se besa, Dowie remata a su primo que aún seguía vivo, Bonner deja de ser virgen porque es gratis, y otro Ghostface amenaza con matar a la pareja tras los créditos. Pero lo que nos encontraremos es que el equipo de la película está en paro y que trabajarían a cambio de comida. Y bueno, pensaban que harían la segunda parte, pero afortunadamente no fue así. Espero que los del equipo técnico pudieran trabajar en películas mejores. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.